Chicas, ya terminaron de instalar la antena. Ahora viene la inauguración. ¡Vamos! Empecemos con esto. Vayan todos a alistarse. Porque tenemos el matrimonio de Pablo con su morena de chocolate. ¡Vamos! 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 ¡Adivense todos, por favor! ¿Por qué hay tanto ruido? Oigan, muchas cosas suceden por aquí. Se casa Madeline. Tome fotografías porque quiero ver cómo se ve Madeline vestida de novia. Isla Paraíso. Jueves, una de la tarde. ¡Vamos!